Los objetivos es armar un equipo que juegue bien al fútbol, que le llegue a la afición y que en base a eso, partido a partido, vamos a fijarnos lo que sigue. No puedo pensar más allá de Chivas, no voy a poder pensar después de Chivas más allá de Cruz Azul y a medida que vayan pasando los partidos vamos a dar cuenta de los alcances que tenemos para poder aspirar algo más, pero por lo pronto, partido a partido. Bueno, también tuve en alguna ocasión al Atlas, casi anteúltimo en la porcentual y calificamos los dos torneos. No veo la parte de abajo, siempre miro para arriba. Y creo que hay un plantel, que lo hablamos con la directiva, sí corto, pero con buenos jugadores y que seguramente después de este semestre vamos a tratar de apuntalarlo mucho más con los que están, apuntalarlo, no es que se vayan a jugar, sino traer jugadores para después sí mirar mucho más arriba.